Brasil quedó eliminado tras perder ante Croacia La selección de Brasil cayó en penales ante Croacia y se despide de Qatar 2022. Croacia, vigente subcampeona de la Copa del Mundo, terminó con el sueño de los brasileños al superarlos 4-2 en la tanda de penales, tras acabar el encuentro con empate a cero y la prórroga con la igualada a uno. Bruno Pentović en el minuto 116 había neutralizado el gol que había conseguido previamente Neymar Jr. y que parecía llevar a Brasil a los cuartos de final. Con la moral de las nubes, Croacia volvió a sobrevivir en los penaltis en lo que anotó todos los que tiró y fallaron Rodrigo y Marquinhos, cambiando completamente el panorama. De esta manera Croacia logró el pase para seguir avanzando y se enfrentará el próximo martes en la primera semifinal que se disputará en el Estadio Lusail al vencedor del encuentro entre Países Bajos y Argentina. Another mourns a World Cup exit.